Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca de la aceleración máxima y mínima en un problema de dinámica newtoniana, pero antes recordemos la estrategia infalible para resolver cualquier tipo de problemas de dinámica, obsérvala en pantalla. Con esta estrategia podrás resolver de forma rápida y fácil cualquier problema o ejercicio de dinámica. Cada uno de los puntos de esta estrategia fue explicado en detalle en nuestra clase anterior. ¿Te la has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde aprenderás hoy y para siempre a cómo dominar cualquier ejercicio o problema de dinámica. Y además ilustramos esta estrategia con un muy buen ejemplo. Genial, pasemos a leer el enunciado del día de hoy. Una feria del hielo ha ideado un nuevo aparato para la captación de más clientes. La máquina construida es una especie de trineo parecido a una cuña triangular con un ángulo recto, que se debe empujar sobre el hielo con el niño de masa M montado sobre la hipotenusa. Si se empuja con demasiada fuerza, el niño se resbala hacia arriba, con peligro de salirse por encima. Si no se empuja lo suficiente, el niño desliza hacia abajo y los padres del niño le pedirán que les devuelva el dinero. Si el ángulo de inclinación de la cuña es 45 grados, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de la aceleración para que la atracción funcione de manera que el niño no se deslice por la cuña? Se sabe que el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y la cuña es de 0,5. ¡Excelente! Así hemos cumplido con el primer punto de la estrategia que consiste en leer el problema. Y si hay alguna palabra que no domines o que te cause ruido, debes ubicarla inmediatamente en el diccionario o buscarla en internet antes de avanzar en la estrategia. Ahora bien, ¿qué nos deja saber la lectura del enunciado? Nos deja saber lo que conocemos y lo que no conocemos en este caso. Conocemos que el ángulo de la cuña es de 45 grados y que existe un coeficiente de roce estático entre el niño y la cuña, el cual vale 0,5. Y se pide la aceleración mínima para que el niño no deslice hacia abajo y la aceleración máxima para que el niño no resbale hacia arriba. El segundo paso consiste en realizar un dibujo de la situación en caso que el problema no lo proporcione. Y esta es justamente la situación. En el enunciado no se visualizó ningún bosquejo, por lo tanto debemos proceder a realizar nuestro bosquejo. Recuerda que para realizar el bosquejo de un problema, por lo general tendrás que hacerlo varias veces e ir comparando con el enunciado hasta que tu dibujo encaje de forma clara y perfecta con todo lo mencionado en el ejercicio. Muy bien, en este caso podemos representar el enunciado de la siguiente manera. Acá se visualiza el trineo en forma de cuña triangular, este que estoy rayando, que tiene un ángulo recto acá y que forma cierto ángulo alfa con respecto a la horizontal. Y en esta posición se quiere ubicar al niño. Ahora bien, ante esta situación que se puede presentar, si se aplica una fuerza de empuje muy grande, puede ocasionar lo siguiente. Que el niño se mueva posiblemente en este sentido, hacia arriba, saliéndose de la cuña por encima, con una aceleración máxima, es decir, con una fuerza muy grande. Esto es semejante a cuando tú viajas en un vehículo y el vehículo acelera fuertemente. ¿Hacia dónde te mueves tú? Correcto, te mueves justamente hacia atrás. Esto es lo que está sucediendo en este caso. Por otro lado, si la fuerza de empuje aplicada es muy pequeña, genera una menor aceleración. Y esto puede causar que el posible movimiento del niño sea hacia abajo, saliéndose también de la cuña, cayendo en el hielo. En resumen, no queremos que el niño se salga por encima de la cuña, y tampoco que el niño se salga por debajo de la cuña. Estas son las razones por las cuales se solicita la aceleración mínima y máxima para que el niño permanezca en esta posición, sin moverse. Se quiere que el niño permanezca en reposo con respecto a la cuña, ojo, con respecto a la cuña. Porque, por supuesto, la aceleración que adquiere la cuña será la misma aceleración del niño. Porque el niño se moverá sobre la cuña, pero lo que no se quiere es que el niño resbale ni hacia arriba ni hacia abajo de la cuña. De tal forma que es lógico pensar que la superficie de la cuña acá debe ser lo suficientemente rugosa, rústica, para que el niño no resbale ni hacia arriba ni hacia abajo. Es por eso que se da este coeficiente de roce estático, este que está acá, de 0,5. Muy bien, una vez que hemos comprendido el problema, podemos avanzar al siguiente paso de nuestra estrategia. El siguiente paso de nuestra estrategia consiste en realizar el diagrama de cuerpo libre. Pero en este caso se hace necesario dibujar dos diagramas de cuerpo libre. Uno para la aceleración mínima y otro para la aceleración máxima. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño presenta dos posibles movimientos. El primero de ellos es cuando la aceleración es mínima y el niño tiende a caerse de la cuña hacia abajo, saliéndose de la misma a hacer hielo. Pero cuando la aceleración es máxima, el niño tiende a moverse hacia arriba, corriendo el peligro de salirse por la cuña por encima de ella. Por esta razón se hace necesario dibujar dos diagramas de cuerpo libre, en este caso. Uno para la aceleración mínima y posteriormente dibujaremos uno para la aceleración máxima. Muy bien, obedeciendo a nuestra estrategia, cada vez que se vaya a dibujar un diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama de fuerzas de un cuerpo, debemos recurrir a esta lista, esta que está acá. Porque esta es la lista de fuerzas que se encuentra en un 99,9% de los ejercicios de dinámica, el peso, la normal, la tensión, la fuerza de roce y la fuerza elástica, en caso de existir resorte. ¿Te has perdido de la clase donde explicamos cada una de estas fuerzas en detalle? No te preocupes, acá en La Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase para que domines hoy mismo todas las fuerzas presentes en los ejercicios de dinámica. Por último, es importante comentar que se está haciendo un diagrama de cuerpo libre del niño, porque justamente el cuerpo del niño es el que se quiere mantener en esta posición. Es decir, que no deslice ni hacia abajo ni hacia arriba. Por tal razón es clave conocer todas las fuerzas presentes en el niño. Muy bien, comencemos a construir el diagrama de cuerpo libre del niño. ¿Existe peso? Sí, sí existe peso, porque el niño posee cierta masa. ¿Y cómo dibujamos el peso? Así, obsérvalo acá. Siempre en dirección vertical y con sentido hacia abajo. En este caso, ¿existe fuerza normal? Sí, sí existe fuerza normal, porque la superficie en la cual está apoyado el niño, que es la cuña, genera una fuerza para que el niño no se hunda en la cuña. Ahora bien, ¿cuál es la dirección de esta fuerza normal? Recuerda que la dirección de la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. En este caso, la superficie donde está apoyado el niño es esta. ¿Y cuál es la dirección perpendicular a esta línea negra? Esta. ¿Y por qué se dice que esta dirección rosada es perpendicular a la línea negra? Porque forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pues nuestra fuerza normal se encuentra en esta dirección rosada. Ahora bien, ¿qué sentido tiene esta fuerza normal? Es decir, ¿es hacia arriba o es hacia abajo? ¿Cuál será el sentido de la fuerza normal? El sentido de la fuerza normal siempre es saliendo de la superficie. Repito, saliendo de la superficie, así. Este siempre es el sentido de la fuerza normal, saliendo de la superficie. Genial, pasemos a representar nuestra fuerza normal en el diagrama de cuerpo libre. Observa, acá se visualiza nuestra fuerza normal. ¿Existe fuerza de tensión en este caso? No, no existe fuerza de tensión porque no visualizamos ninguna cuerda en nuestro ejercicio. ¿Existe fuerza de roce en este caso? Sí, porque justamente la fuerza de roce es la que hace que el niño se mantenga en esta posición y no se mueva. Ahora bien, ¿recuerdas cuál es la dirección y sentido de la fuerza de roce? La dirección de la fuerza de roce siempre es paralela a la superficie. Repito, paralela a la superficie. Vamos a destacar la superficie donde está apoyado el niño. Acá se visualiza la superficie donde está apoyado el niño. Nuestra fuerza de roce es paralela a esta dirección. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la fuerza de roce? ¿Será hacia abajo o el sentido de esta fuerza de roce será hacia arriba? ¿Cómo lo sabemos? Para poder conocer el sentido de la fuerza de roce, previamente debemos conocer el posible movimiento del niño. Tal como ya se explicó en el inicio del video, cuando la aceleración es mínima, que es el caso que nos compete en nuestro diagrama del cuerpo libre, el posible movimiento del niño es este. Observa. Este es el posible movimiento del niño, hacia abajo. Y recordando que la fuerza de roce siempre tiene sentido contrario al movimiento, entonces nuestra fuerza de roce será así. Observa. Paralela a la superficie, con sentido hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce siempre tiene sentido contrario al movimiento. Ubiquemos pues nuestra fuerza de roce en el diagrama de cuerpo libre. Siempre recuerda, el sentido de la fuerza de roce siempre es contrario al movimiento. Finalmente, ¿en este caso existe fuerza elástica? No, no existe fuerza elástica porque no visualizamos ningún resorte en nuestro ejercicio. En conclusión, este sería el diagrama de cuerpo libre del niño. En este caso, el niño está sometido a tres fuerzas. Su peso, la fuerza normal que es la que ejerce la cuña sobre el niño, y la fuerza de roce. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir según nuestra estrategia infalible para resolver cualquier ejercicio de dinámica? Muy bien. Ubicar un sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema de referencia lo vamos a ubicar así. Observalo acá. El eje X es paralelo a la superficie de la cuña. Destaquemos de nuevo la superficie de la cuña. Y por supuesto, el eje Y siempre es perpendicular al eje X. En este momento te preguntarás, ¿por qué hemos ubicado nuestro sistema de referencia así, inclinado? Si en los ejercicios anteriores siempre ubicábamos nuestro sistema de referencia así, con el eje X horizontal y con el eje Y vertical. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando trabajemos ejercicios con planos inclinados, será más fácil y más conveniente trabajar ubicando el eje X paralelo al plano inclinado. Porque así la mayoría de las fuerzas se encontrarán sobre los ejes. Observa como la normal se encuentra sobre el eje Y y la fuerza de roce se encuentra sobre el eje X. Únicamente tenemos una sola fuerza, que es el peso, fuera de los ejes inclinados, XY. En cambio, si ubicamos el eje XY como usualmente lo hacemos, eje X horizontal y eje Y vertical, se tendría una sola fuerza sobre los ejes, nada más el peso sobre el eje Y. Pero la normal estaría fuera del eje XY y la fuerza de roce también estaría fuera del eje XY. Y por lo tanto, esto generaría más trabajo, porque se tendría que descomponer la normal y la fuerza de roce en sus componentes XY, ya que se encuentran fuera de los ejes. Ahora bien, quizás te preguntes, pero si deseo hacerlo así, con estos ejes XY morado, ¿llegaré al mismo resultado? Sí, siempre llegarás al mismo resultado, pero por un camino más largo. Muy bien, una vez que hemos explicado el por qué es conveniente ubicar nuestro sistema de referencia así, con el eje X paralelo a la superficie del plano inclinado, en este caso la cuña, y por supuesto, el eje Y siempre es perpendicular al eje X, se debe proceder a examinar si existe alguna fuerza fuera de los ejes. Y en este caso sí, la única fuerza que existe fuera de los ejes es el peso. Y esto por lo general siempre va a suceder cuando el plano sea inclinado. Por tal razón, antes de continuar al siguiente paso de la estrategia, que consiste en aplicar la segunda ley de Newton, debido a que acá está involucrada una aceleración, debemos proceder a descomponer esta fuerza en su componente XY. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para poder descomponer una fuerza, debemos conocer el ángulo que forma con respecto a alguno de los ejes. Y ahora necesito que pongas especial atención en lo que a continuación voy a mencionar, ya que es muy importante. El ángulo que formará el peso con respecto al eje Y, con respecto al eje Y, siempre será igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Siempre. Vamos a repetir esta información, ya que es muy importante. Cada vez que tengas un plano inclinado, la fuerza del peso, esta fuerza, formará con el eje Y, con este eje, con el eje Y, el mismo ángulo que tenga el plano inclinado. El mismo ángulo que tenga el plano inclinado. Esto siempre es así. Independientemente que el plano inclinado esté así, o que esté así, vamos a suponer que el plano inclinado hubiese estado así, y este es alfa, también ocurre lo mismo. El peso forma con el eje Y, un ángulo alfa, siempre. Muy bien, aclarado este punto clave, podemos continuar. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la componente X y Y del peso? Para obtenerla, fijamos nuestra atención en este triángulo. Obsérvalo acá. Este triángulo destacado en amarillo. Evidentemente, PX, esta componente en X, es esta misma longitud, esta componente en X que está acá abajo, es la misma. De hecho, también lo puedes ver así. El peso, que es este vector inclinado, el que va hacia abajo, es igual a esta componente en Y, más esta componente en X. También lo puedes visualizar así. Es realmente una suma vectorial. Muy bien. Este triángulo amarillo forma un ángulo de 90 grados acá. Por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, son válidas las funciones trigonométricas seno y coseno. Vale aplicarlas. ¿A qué es igual el seno? El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? Evidentemente, P de X, la componente en X del peso. Y la hipotenusa es el peso. Por supuesto, esta es la hipotenusa. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo. De la misma manera, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? Evidentemente, el cateto adyacente a alfa es P de Y. Este lado que está acá. Dividido entre la hipotenusa, que es el peso. De acá, es bastante sencillo obtener la componente en X. La componente en X no es más que esta P que está dividiendo. Pasa a multiplicar. Quedaría P por el seno de alfa. De la misma manera, de esta segunda igualdad, podemos conocer que la componente en Y del peso no es más que pasar este peso a multiplicar por el coseno. Quedaría P por el coseno de alfa. Y listo, así hemos obtenido la componente en X y Y del peso. Una vez que se han descompuesto las fuerzas que se encuentran fuera de los ejes X y Y en sus componentes X y Y, ahora sí estamos preparados para aplicar la segunda ley de Newton. Recuerda que la segunda ley de Newton consiste en calcular la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, e igualarla a su correspondiente masa por la aceleración en X y masa por la aceleración en Y. Así como la segunda ley involucra la aceleración, debemos siempre conocer el sentido de la aceleración, o al menos suponer el sentido de la aceleración del cuerpo. Pon especial atención a lo que a continuación voy a explicar acerca de la aceleración. Si te pregunto, ¿cuál es la aceleración del niño? Pudieras pensar que la aceleración del niño es cero porque no se quiere que el niño se mueva sobre la cuña, es decir, que deslice bien sea hacia arriba o hacia abajo. Pero no, la aceleración del niño no es cero. Si bien es cierto que el niño no se va a mover con respecto a la cuña, él va a permanecer en reposo con respecto a la cuña, esta cuña sí se está moviendo, porque esta cuña fue empujada con cierta fuerza F, ¿correcto? De tal forma que el razonamiento es el siguiente, el niño y la cuña se moverán con la misma aceleración, porque justamente el niño no se está moviendo sobre la cuña. Ahora te pregunto, ¿cuál es la dirección y sentido de la aceleración en este caso? Recuerda lo que nos dice la segunda ley de Newton, la dirección y sentido de la aceleración siempre es la misma que la de la fuerza aplicada, ¿correcto? Siempre. Repito, porque esto es muy importante, la dirección y sentido de la aceleración es la misma que de la fuerza resultante aplicada, que en este caso, esta es la única fuerza, la fuerza con que se empuja la cuña. Por lo tanto, la dirección de la aceleración es esta. Observa acá, una dirección horizontal. Vamos a destacar esta dirección. Observa, dirección horizontal. Es por ello que la aceleración la hemos dibujado así, con dirección horizontal. Pero, ¿cuál es el sentido de la aceleración? El sentido de la aceleración, recuerda que viene dado por la punta de la flecha. El sentido de la aceleración es el mismo sentido que el de la fuerza aplicada. Como la fuerza fue aplicada a la derecha, la aceleración necesariamente también tiene que ser a la derecha. Pues, ojo, ojo con esto. Por ejemplo, esta aceleración, que es la aceleración de la cuña, es la misma aceleración del niño, porque el niño se encuentra sobre la cuña. Es como si estuviera adherido a ella. El niño no se va a mover sobre la cuña, pero, por supuesto, el niño se va a desplazar horizontalmente, así, sobre la cuña, ¿correcto? Por lo tanto, la aceleración del niño, en este caso, es la misma que la de la cuña. ¿Por qué son las mismas? Porque el niño no se está moviendo sobre la cuña, no resbala ni desliza. Es como si estuviera adherido a ella, como si formara parte de ella. Ahora bien, otro detalle importante, es que el sistema de referencia utilizado en el diagrama de cuerpo libre, este sistema de referencia XY, siempre también debes ubicarlo en la aceleración. Míralo acá, el eje X paralelo al plano inclinado, y, por supuesto, acá el eje Y. Siempre, repito, ojo con esto porque es muy importante. El sistema de referencia utilizado en el diagrama de cuerpo libre, es el mismo sistema de referencia que se debe utilizar para ubicar el vector a aceleración. Ahora bien, como se tiene que hacer una sumatoria de fuerzas en X, y una sumatoria de fuerzas en Y, para hallar la fuerza resultante en cada uno de estos ejes, debemos conocer cuál es la componente del vector aceleración en el eje X, y cuál es la componente del vector aceleración en el eje Y, porque nuestras fuerzas, obsérvalas acá, están distribuidas sobre el eje X, la componente en X del peso, la fuerza de roce, y también se encuentran distribuidas sobre el eje Y, la normal y la componente en Y del peso, ¿correcto? Por tal razón, es importante conocer cuál es la componente de la aceleración, tanto en el eje X, como en el eje Y, para poder aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a ello. ¿Cómo se pueden obtener las componentes en X y Y de la aceleración? Así. Esta es la componente en X de la aceleración, y esta es la componente en Y de la aceleración, simplemente proyectando el vector aceleración, tanto sobre el eje X, como sobre el eje Y. Ahora bien, pon mucha atención. Para conocer estas componentes, la aceleración en X y la aceleración en Y, debemos conocer qué ángulo forma el vector aceleración, este vector aceleración, bien sea con el eje X o con el eje Y, con cualquiera de los dos ejes. ¿Qué ángulo forma? Te pregunto. Fija tu atención en esta zona. Recuerda que el eje X es paralelo al plano inclinado, y la dirección del vector aceleración, esta dirección, esta recta, es paralela a la superficie del hielo, ¿correcto? ¿Y qué nos deja saber eso? Que este ángulo, este que está acá, es exactamente este mismo, porque estas dos rectas son paralelas. Vamos a destacarlas. La recta de la superficie del hielo, con la recta que representa la dirección de la aceleración. Y estas otras dos rectas, también son paralelas. La superficie de la cuña, y el eje X. Por lo tanto, se visualiza claramente que este ángulo, es igual a este ángulo, evidentemente. Ahora bien, por ángulo opuesto al vértice, este ángulo, debe ser igual a este ángulo, porque son opuestos a este vértice, a este punto que está acá, ¿correcto? Ahora bien, si fijamos nuestra atención, en este triángulo destacado en verde, el cual, evidentemente, es un triángulo rectángulo, porque acá forma un ángulo de 90 grados, es válido aplicar la función seno y coseno, para encontrar tanto la componente en X, como la componente en Y, de la aceleración. Por supuesto, esta componente en Y de la aceleración, es esta misma, esta que está acá. Esta línea paralela, es la componente en Y, de la aceleración, por supuesto. Así, en este caso, las componentes en X y Y de la aceleración, serían las siguientes. Al aplicar la función seno, se tiene seno de alfa, es igual a cateto opuesto, sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa, en este triángulo verde? Justamente la componente en Y, sobre la hipotenusa, que es justamente la aceleración A, esta es la hipotenusa. Y al aplicar la función coseno, que sabemos que es igual a cateto adyacente, sobre hipotenusa, ¿cuál es el cateto adyacente a alfa, en este triángulo verde? Justamente la componente en X, dividido entre la hipotenusa, que es A. De acá, es bastante sencillo obtener, las componentes, en este caso, la componente en Y, de la aceleración, sería, esta aceleración que está dividiendo, pasa a multiplicar al seno, quedaría A, por el seno de alfa, y la componente en X, de la aceleración del niño, sería igual a, esta aceleración que está dividiendo, pasa a multiplicar, quedaría A, por el coseno de alfa, y listo, así hemos obtenido, las componentes en X y Y, del vector, a aceleración. Genial, ahora sí, como ya tenemos, todas las fuerzas en X, y tenemos todas las fuerzas en Y, y conocemos la componente, de la aceleración, tanto en X, como en Y, ya nos encontramos, en capacidad, de aplicar, la segunda ley de Newton, vamos a ello, la fuerza resultante, en el eje X, es igual, a la sumatoria, de todas las fuerzas, en el eje X, en este caso, que fuerzas tenemos, en el eje X, la componente en X, del peso, y la fuerza de Rosse, ahora bien, ¿cuál es positiva, y cuál es negativa? Recuerda que para saber, cuál es positiva, y cuál es negativa, debemos compararlo siempre, con el sentido, de la aceleración, fija otra atención, en la componente en X, de la aceleración, en este vector, que está acá, el sentido, de la componente en X, es hacia abajo, ¿correcto? Por lo tanto, como la componente en X, del peso, tiene el mismo sentido, que la aceleración en X, la componente del peso, es positiva, y se colocará así, observa, la componente en X, mientras que evidentemente, la fuerza de Rosse, tiene sentido opuesto, a la aceleración en X, por lo tanto, la fuerza de Rosse, es negativa, y la colocamos así, menos, la fuerza de Rosse, estática, y esta debe ser igual, a la masa del niño, por la aceleración en X, del niño, que ya sabemos, que es la misma aceleración en X, de la cuña, por otro lado, se tiene que la fuerza resultante, sobre el eje Y, es igual a la sumatoria de fuerzas, sobre el eje Y, esto es igual a, sobre el eje Y, visualizamos dos fuerzas, la normal, y la componente en Y del peso, ¿cuál será positiva? Siempre aplicamos lo mismo, compara el sentido de estas fuerzas, con el sentido de la aceleración, sobre el eje Y, fija otra tensión, en este vector, en la componente en Y de la aceleración, tiene sentido hacia arriba, como la normal, y la componente en Y de la aceleración, tienen el mismo sentido, en este caso, la fuerza normal, es positiva, pero como la componente en Y del peso, tiene sentido contrario, a la aceleración, esta componente en Y del peso, es negativa, menos la componente en Y, igual, a la masa del niño, por la aceleración en Y del niño, observa como la segunda ley de Newton, nos ha conducido, a un sistema de dos ecuaciones, vamos a simplificar un poco, este sistema, vamos a borrar esta parte, y vamos a borrar esta parte, ya sabemos que nuestro sistema, quedaría así, ahora vamos a proceder, a sustituir en cada una, de estas ecuaciones, lo que conocemos, la componente en X, la conocemos, si, mírala acá, por lo tanto, esta primera ecuación, la podemos escribir así, la componente en X, no es más que el peso del niño, por el seno de alfa, menos, la fuerza de Rose, pon mucha atención, a cómo vamos a calcular, la fuerza de Rose, ya de la teoría, sabemos que la fuerza de Rose, siempre es menor, o a lo sumo igual, con el coeficiente de Rose estático, por la normal, ¿cuál fuerza normal? esta que se visualiza acá, en la segunda ecuación, o esta fuerza normal, que se visualiza acá, en el diagrama de cuerpo libre del niño, ahora bien, pon especial atención, en este caso, queremos calcular, la aceleración mínima, y la aceleración mínima, es aquella, donde el niño, se encuentra, a punto de moverse, ojo, a punto de moverse, esa es la aceleración mínima, cuando el niño, se encuentra, a punto de deslizarse, hacia abajo, esa es la aceleración, que queremos calcular, en ese instante, cuando el niño, apenas comienza a moverse, pero, ¿qué sucede con la fuerza de Rose, cuando el cuerpo, apenas comienza a moverse? muy bien, que la fuerza de Rose, es igual, al coeficiente de Rose estático, por la, normal, es por ello, que en estos casos, siempre vamos a utilizar, esta igualdad, porque el cuerpo, se encuentra, a punto de moverse, y esta condición, nos permite obtener, en este caso, la aceleración, mínima, explicado este importante detalle, vamos a proceder, a sustituir, la fuerza de Rose estática, la cual es igual, al coeficiente de Rose estático, por la normal, ya sabemos, por qué es igual, porque el cuerpo, está a punto, de moverse, y por supuesto, esto debe ser igual, a la masa del niño, por la aceleración en X, pero, ¿cuánto vale la aceleración en X? mírala acá, la aceleración en X, no es más que, A por el coseno de alfa, y para la segunda ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y, se tiene, la normal, menos, la componente en Y del peso, pero, ¿cuánto vale la componente en Y del peso? mírala acá, acá la tenemos, vale P, por el coseno de alfa, esto debe ser igual, a la masa del niño, por la aceleración en Y, pero, ¿cuánto vale la aceleración en Y? mírala acá, acá tenemos la aceleración en Y, la aceleración en Y, es igual a A por el seno de alfa, de tal forma que así, quedaría nuestro sistema, donde, por supuesto, esta aceleración, esta que está acá, ¿qué aceleración es? muy bien, es la aceleración mínima, ¿y por qué sabemos que esa aceleración es la mínima? por lo siguiente, porque hemos sustituido la fuerza de roce, esta fuerza de roce que está acá, por su igualdad, ni un su S por la normal, siempre en física y en matemática, debemos saber, los por qué, de cada uno de los pasos, para que así, consolides muy bien, tu conocimiento, y puedas resolver, cualquier problema, de forma rápida y fácil, y con pleno dominio, así, nuestra tarea, consistirá, en resolver este sistema, y despejar, esa aceleración, vamos a abrir más espacio, en la pizarra, para proceder a resolver, este sistema, vamos a llamar a esta, la ecuación 1, y a la de abajo, ecuación número 2, muy bien, ¿qué falta por sustituir, en estas ecuaciones? el peso del niño, míralo acá, el peso del niño, ¿a qué es igual el peso del niño, en ambas ecuaciones? recuerda que peso, no es más que masa, por gravedad, el peso del niño, no es más que la masa del niño, por la gravedad, por lo tanto, nuestro sistema, se puede escribir así, el peso del niño, que es masa por gravedad, por el seno de alfa, menos, el coeficiente de roce estático, por la normal, igual, a la masa del niño, por la aceleración mínima, que queremos calcular, por el coseno de alfa, y la segunda ecuación, quedaría, la normal, menos, el peso del niño, que ya sabemos, que es masa por gravedad, por el coseno de alfa, igual, a la masa del niño, por la aceleración mínima, que queremos calcular, por el seno de alfa, así quedaría, nuestro sistema, ¿cómo podemos relacionar, la ecuación 1, con la ecuación 2? ¿qué logras visualizar? muy bien, que esta fuerza normal, es justamente, esta misma fuerza normal, por lo tanto, podemos aplicar, el método de sustitución, si de la segunda ecuación, despejamos la normal, la podemos luego sustituir acá, en la primera ecuación, así, la normal es igual a, la masa, por la aceleración, por el seno de alfa, y esta expresión, que está negativa, la podemos transponer, a la derecha positiva, más la masa del niño, por la gravedad, por el coseno de alfa, al sustituir, esta expresión de la normal, en la primera ecuación, quedaría, mg, por el seno de alfa, menos, el coeficiente de 2 estático, que multiplica, a la normal, pero, ¿cuánto vale la normal? Mírala acá, esta es la fuerza normal, la fuerza normal, no es más que, la masa, por la aceleración, por el seno de alfa, más, masa, por gravedad, por el coseno de alfa, y por supuesto, esto debe ser igual, a la masa, por la aceleración, por el coseno de alfa, así hemos sustituido, la normal, en la ecuación 1, y de esta ecuación, vamos a proceder, a despejar a quién, a la aceleración, para obtener, la aceleración mínima, vamos a ello, para despejar la aceleración, vamos a agrupar, los términos que tengan, la aceleración, a un lado de la igualdad, y al otro lado, vamos a colocar, los términos que no tengan aceleración, pero antes, debemos aplicar, propiedad distributiva, el coeficiente de roce, debemos multiplicarlo, tanto por esta expresión, como por esta expresión, así se tiene, masa, por gravedad, por el seno de alfa, menos, el coeficiente de roce estático, por la masa, por la aceleración, por el seno de alfa, menos, por más, menos, menos, el coeficiente de roce estático, por la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa, y esto debe ser igual, a la masa, por la aceleración, por el coseno de alfa, En este momento podemos simplificar la masa, porque es un factor que se encuentra multiplicando a todos los términos de la ecuación. Observa, la masa del niño se encuentra acá, acá, acá y acá. Cuando un factor se encuentra multiplicando a todos los términos de una ecuación, se puede simplificar. Y reagrupando esta ecuación de tal manera que a un solo lado queden los términos con aceleración y del otro queden los términos que no tienen aceleración, podemos escribir lo siguiente. Este primer término que sería g por el seno de alfa, recuerda que la masa fue simplificada, menos este otro término que no tiene aceleración, el cual es coeficiente de rosa estático por la gravedad por el coseno de alfa. Y esto debe ser igual, vamos a colocar al lado derecho los términos que tienen aceleración, por supuesto este término que es a coseno de alfa, y este término que está negativo pasa a la derecha positivo, que daría más coeficiente de rosa estático por la aceleración por el seno de alfa. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para culminar el despeje. Vamos a escribir primero esta expresión destacada en verde, pero extrayendo la aceleración factor común. Así, la aceleración que multiplica, esta primera aceleración multiplica al coseno de alfa, ¿correcto? Más, y esta segunda aceleración multiplica al coeficiente de rosa por el seno de alfa. Y esto debe ser igual, y este término azul, vamos a escribirlo al lado derecho de la igualdad, es igual. Pero vamos a extraer la gravedad, factor común, que daría la gravedad que multiplica, esta primera gravedad multiplica al seno, menos, y esta segunda gravedad multiplica al coeficiente de rosa estático por el coseno, de donde finalmente a, que recordemos es la aceleración mínima, es igual a la gravedad que multiplica al seno de alfa, menos el coeficiente de rosa estático por el coseno de alfa, y este factor que está acá multiplicando, este que está acá multiplicando, pasa a la derecha, dividiendo, coseno de alfa, más el coeficiente de rosa estático por el seno de alfa. Finalmente, para obtener el valor de la aceleración mínima, procedemos a sustituir los datos proporcionados. Recuerda que tenemos el ángulo de inclinación de la cuña, y tenemos el coeficiente de rosa estático. Por lo tanto, la aceleración mínima sería igual a esta expresión. Vamos a sustituir primero esta expresión, porque se sabe que la gravedad podemos tomarlo como 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así quedaría seno de alfa, que sería el seno de 45 grados, menos el coeficiente de rosa estático, que vale 0,5, por el coseno de 45 grados, sobre el coseno de 45 grados, más el coeficiente de rosa estático, que vale 0,5, por el seno de 45 grados, y por supuesto, todo esto multiplicado por la gravedad, por este factor que está acá. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado un tercio. ¿Un tercio de quién? Un tercio de la gravedad. En conclusión, en este caso, la aceleración mínima es igual a un tercio de la gravedad. Si tomas la gravedad como 9,8, acá la sustituyes como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, puedes obtener que la aceleración mínima toma un valor aproximado de 3,26 metros sobre segundo al cuadrado. ¡Genial! Finalicemos el video calculando ahora la aceleración máxima. Para calcular la aceleración máxima, el procedimiento es exactamente el mismo que seguimos para calcular la aceleración mínima. Por tal razón, encontrar la aceleración máxima será más rápido. Recuerda que el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre para el caso de la aceleración máxima. Ya sabemos que el niño tiene un peso, también sabemos que tiene una fuerza normal, pero en esta ocasión, ¿cómo es la fuerza de roce? Recuerda que cuando la aceleración es máxima, se aplica la mayor fuerza y el niño tiende a irse hacia atrás, corriendo el peligro de salir volando por encima de la cuña. Y sabemos que la fuerza de roce es lo que sostendrá al niño en esta posición. Y por supuesto, la fuerza de roce siempre tiene sentido contrario al movimiento, por lo tanto, será así. Y este será el nuevo diagrama de cuerpo libre del niño para el caso de la aceleración máxima. De la misma manera, ubicamos el sistema de referencia XY, examinamos qué fuerza se encuentra fuera de estos ejes, que en este caso es el peso, y procedemos a descomponer el peso en sus componentes XY. Ya se sabe que el ángulo que forma el peso con el eje Y es el mismo ángulo que forma el plano inclinado. También ya realizamos el cálculo de cada una de estas componentes, de la componente en X y de la componente en Y. Y luego aplicamos la segunda ley. Pero como en la segunda ley está involucrada la aceleración, habíamos dicho que la aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Y luego se cayó en la cuenta de que este vector aceleración debe ser descompuesto en sus componentes X y Y, ya que las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre se encuentran sobre el eje X y sobre el eje Y. Y así se había descompuesto la aceleración, una componente en X y una componente en Y. Luego consideramos este ángulo alfa y ya se explicó por qué este ángulo alfa es igual al ángulo que forma el plano inclinado. Y finalmente apoyándonos en este triángulo verde, logramos obtener la componente en X de la aceleración y la componente en Y de la aceleración. De tal forma que ahora debemos aplicar la segunda ley en este nuevo diagrama de cuerpo libre. Vamos a ello. La fuerza resultante en el eje X no es más que la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas se encuentran sobre el eje X? Dos fuerzas. La fuerza de roce estático y la componente en X del peso. ¿Y cómo sabemos si son positivas o son negativas? Debemos compararla con la componente en X de la aceleración. Observamos que la componente en X de la aceleración tiene sentido hacia abajo. Tiene el mismo sentido que estas fuerzas. Por lo tanto, estas dos fuerzas son positivas y las escribimos así. La componente en X del peso más la fuerza de roce estática. Y esto debe ser igual a la masa del niño por la aceleración en X. De la misma manera, la fuerza resultante en el eje Y no es más que la sumatoria de fuerzas en el eje Y y esto es igual a... ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje Y? Sobre el eje Y tenemos dos fuerzas. La fuerza normal y la componente en Y del peso. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? Debemos compararlas con la componente en Y de la aceleración, la cual apunta hacia arriba. Como la normal y la componente en Y de la aceleración tienen el mismo sentido, entonces la normal es positiva. Pero la componente en Y del peso tiene sentido contrario a la aceleración. Por lo tanto, la componente en Y es negativa. Y por supuesto, esto debe ser igual a la masa del niño por la aceleración en Y. Podemos borrar esta parte y considerar estas dos ecuaciones que forman nuestro sistema de ecuaciones. Ahora vamos a proceder a sustituir cada una de las componentes en X y Y. Para la primera se tiene... ¿Cuál es la componente en X del peso? Ya sabemos que es P por el seno de alfa. Más la fuerza de roce estática. ¿Pero a qué es igual la fuerza de roce estática? Recuerda que la fuerza de roce estática siempre es menor o igual al coeficiente de roce estático multiplicado por la normal. Pero como queremos calcular la aceleración máxima, sabemos que en ese instante el niño comienza a moverse. Justo cuando el niño comienza a moverse hacia atrás, en ese instante, la fuerza de roce toma la igualdad. Es igual al coeficiente de roce estático por la normal. Repito, porque esto es muy importante. Cuando la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal, es porque el niño está a punto de moverse, en este caso hacia atrás, por ser la aceleración máxima. Por lo tanto, la fuerza de roce estática es igual al coeficiente de roce estático por la normal. Y esto debe ser igual a la masa del niño por la aceleración en X. ¿Pero cuánto vale la componente en X de la aceleración? Acá la tenemos. Vale A por el coseno de alfa. De la misma manera para la segunda ecuación. Se tiene la normal menos la componente en Y del peso, que ya la conocemos, observa la K, vale P coseno de alfa. Esto debe ser igual a la masa del niño por la componente en Y de la aceleración, que ya la conocemos, mírala acá. La componente en Y de la aceleración es A por el seno de alfa. Y así obtenemos este sistema que debemos resolver. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para resolver este sistema de ecuaciones. ¿A qué es igual el peso del niño en ambas ecuaciones? Ya sabemos que el peso del niño no es más que la masa por la gravedad. La masa del niño por la gravedad. Por lo tanto, nuestras ecuaciones quedarían así. Masa por gravedad por el seno de alfa más el coeficiente de rosa estático por la normal igual a la masa del niño por la aceleración por el coseno de alfa. Y la segunda ecuación quedaría así. La normal menos el peso, que se sabe que es masa por gravedad por el coseno de alfa, debe ser justamente igual a la masa por la aceleración por el seno de alfa. Así quedaría nuestro sistema. ¿Cómo podemos resolver este sistema? Observa que la normal es exactamente esta misma normal. Por lo tanto, podemos aplicar el método de sustitución. Vamos a proceder a despejar de acá la normal, que sería igual a la masa por la aceleración por el seno de alfa. Y esta expresión que está acá negativa la podemos transponer positiva a la derecha. Así. Y al sustituir este despeje de la normal en la primera ecuación, se obtiene lo siguiente. Masa por gravedad por el seno de alfa más el coeficiente de rosa estático por la normal. ¿Pero quién es la normal? La normal es el despeje que acabamos de hacer. Masa por aceleración por el seno de alfa más Mg por el coseno de alfa. Y por supuesto, esto debe ser igual a la masa por la aceleración por el coseno de alfa. Ahora, de esta igualdad, debemos proceder a despejar la aceleración, que ya sabemos que será la aceleración máxima. Pero antes vamos a aplicar propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el coeficiente de rosa estático por esta expresión, y luego por esta expresión, obteniendo lo siguiente. Mg por el seno de alfa más el coeficiente de rosa estático que multiplica a Ma por el seno de alfa más, porque acá es más, el coeficiente de rosa estático por Mg coseno de alfa debe ser igual a Ma por el coseno de alfa. En este momento caemos en la cuenta de que podemos simplificar la masa, ya que se encuentra multiplicando a todos los términos de la igualdad. Ahora vamos a agrupar de un solo lado de la igualdad todos los términos que tengan aceleración. De este lado, este término tiene aceleración, a coseno de alfa, y este término que también contiene aceleración y está positivo, lo pasamos al otro lado negativo. Quedaría menos el coeficiente de rosa estático por a por el seno de alfa. Y del lado izquierdo de la igualdad, vamos a dejar los términos que no tienen aceleración. Uno de ellos sería g seno de alfa, y el otro es este término, que sería el coeficiente de rosa estático por g por el coseno de alfa. Ahora bien, vamos a escribir este lado de la igualdad extrayendo la aceleración factor común. Observa, la aceleración que multiplica. Esta primera aceleración multiplica al coseno, vamos a escribirlo acá, coseno, menos, y esta segunda aceleración multiplica al coeficiente de rosa estático por el seno. Y esto debe ser igual a este otro lado de la igualdad. Pero en este otro lado podemos extraer la gravedad factor común, la gravedad que multiplica esta primera gravedad al seno. Y esta segunda gravedad al coeficiente de rosa por el coseno. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para culminar el cálculo, de donde finalmente la aceleración, que ya sabemos que es la máxima, será igual a g por el seno de alfa, más el coeficiente de rosa estático por el coseno de alfa. Y este factor que está multiplicando, este que está acá, pasaría dividiendo. Quedaría coseno de alfa, menos el coeficiente de rosa estático por el seno de alfa. Al sustituir los datos proporcionados, podemos conocer el valor de esta aceleración máxima. El valor de la aceleración máxima será igual a... Vamos a sustituir acá. Y al final multiplicamos por este factor, que es la gravedad. Quedaría seno de 45 grados, más el coeficiente de rosa estático, que vale 0,5, por el coseno de 45 grados, sobre el coseno de 45 grados, menos, por este menos que está acá, el coeficiente de rosa estático, que vale 0,5, por el seno de 45 grados. Y por supuesto, todo esto multiplicado por la gravedad. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 3 veces la gravedad. En resumen, la aceleración máxima será igual a 3 veces la gravedad. Si sustituyes la gravedad por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, obtienes un valor aproximado de 29,4 metros sobre segundo al cuadrado. En la parte superior de la pantalla, se observa la aceleración mínima obtenida y la aceleración máxima obtenida. Por supuesto, ambas para estos valores, con un ángulo de inclinación de 45 grados y un coeficiente de rosa estático de 0,5. De tal forma que si la aceleración se encuentra en este intervalo, es mayor o igual que esta aceleración mínima, y menor o igual que esta aceleración máxima, la atracción funcionará perfectamente. También puedes escribir este intervalo así, 3,26 metros sobre segundo al cuadrado, menor o igual que la aceleración, menor o igual que 29,4 metros sobre segundo al cuadrado, siempre y cuando la aceleración se mantenga en este intervalo, el niño no resbalará hacia abajo y tampoco deslizará hacia arriba, siendo el funcionamiento del trineo exitosa. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas como entenderás mucho más este punto.